¿Qué es Fulling Energy? Usted que necesita iluminar corrales, criaderos, lugares de trabajo con equipos móviles o fijos en obras que cambian de lugar, donde no hay electricidad, Fulling Energy tiene la solución. Un equipo joven de ingenieros con ideas renovadoras que le van a dar una solución que usted no se imaginaba. Al ingeniero Alfredo Volatti le preguntamos qué hace Fulling Energy. Nosotros somos una empresa de ingeniería que nos especializamos en energías renovables. Ingenieros todos jóvenes, mecánicos y eléctricos, y se dedican... Tal cual, como vos decís, la empresa está conformada por cuatro ingenieros, dos ingenieros mecánicos, mi hermano y yo, y dos socios que son ingenieros eléctricos. Nosotros fabricamos torres de iluminaciones solares, que son las únicas que se fabrican en el país, con nueva tecnología, con baterías de litio, se arma un tablero eléctrico bastante importante y se colocan reflectores. También nos especializamos en lo que es instalaciones y bombas solares para reemplazar los molinos de viento de los campos. También hacemos instalaciones en puestos rurales, kit de casilla. Estamos abarcando todo lo que sea energías renovables y tratar de darle a los posibles clientes las mayores soluciones. Hablemos de esta torre de iluminación. Torre de iluminación, paneles solares, tengo que tener baterías. ¿De dónde traen las baterías? Exactamente. La batería es lo más crítico, por así llamarlo, de lo que tiene la energía solar. Las baterías, por lo general, se traían de afuera, por el tema de importación, se fue complicando todo y, por suerte, en Argentina tenemos producción de litio, que es muy importante en el norte del país. Allá se mandaron el litio a China y de ahí le mandan la batería. No, equivocado. Lo traemos de Jujuy, va a Córdoba, de Córdoba hacemos fabricar las baterías para nosotros y, bueno, en base a cada prestación de cada cliente, nosotros fabricamos la batería específica. O sea, los ingenieros de ustedes, eléctricos, diseñan qué batería necesitan para el equipo que necesita ese cliente y se le hacen exclusividad para ellos. Con la ventaja de que estas baterías pueden ampliar las baterías, al ser de Argentina, hechas en Córdoba, se pueden ampliar, se pueden reponer todo localmente. Exactamente, sí, eso es muy bueno para destacar porque la mayoría de los componentes que conforman la torre de iluminación solar, como los paneles solares, la parte eléctrica que viene de Holanda, estaba complicado el tema de importaciones, como todos sabemos. Así que, bueno, buscamos otra alternativa, nos pareció muy conveniente trabajar con energías e insumos de nuestro país. Y, bueno, por suerte tenemos el litio en Argentina, la gente de Córdoba que nos arma las baterías y nosotros le especificamos qué tipo de batería, qué cantidad y cuál es la batería específica para cada aplicación. Interesantísimo, porque estamos mandando el litio afuera y no hacemos las baterías acá. Pero un grupo de argentinos, jóvenes, dijeron, no, las baterías las hago hacer, se pusieron con una empresa que hace la batería y dijeron, queremos esta batería de estas características para nosotros, para nuestros clientes, que es importantísimo. ¿Qué más hacen ustedes en energías renovables? Exactamente, sí. Aparte de lo que es la torre de iluminación solar, como te dije, que es única en el país, también hacemos todo lo que sea luminaria LED autónoma para feedlot, entrada de campos, plazas. También trabajamos con la parte de petróleo y minerías en el sur. Tenemos distribuidores en esa zona, también en el norte, donde se colocan, implementamos todo lo que sea panelería solar para distintos usos, para distintos galpones, criaderos de pollo, tambos, cerdos. ¿Bombas para movimientos de agua? Bombas para movimientos de agua también, cargadores USB para celulares, tablet, notebook. Tenemos una amplia carta de productos y que, bueno, poco a poco la empresa es joven y vamos a ir creciendo, si Dios quiere. Y, como decíamos antes, apostamos a la industria nacional y venimos produciendo varios equipos, muchas consultas, gente que está interesada, así que contentos en lo que se está dando por el momento en Agroactiva, perdón, y queremos seguir creciendo, que eso es lo importante. Una caja cuadrada extraña conectado, una agujereadora aparentemente, ¿qué es ese equipo? Exacto, sí, es una estación de energía portátil, eso se utiliza para reemplazar los grupos electrógenos pequeños que se usan, por lo general, en el agro, para tener en una casa, en un comercio. Esta estación de energía portátil lleva también baterías de litio y tiene una conexión a 220 volt, la podés cargar en tu casa durante el día, la podés utilizar enchufando una amoladora, un taladro, un compresor, lo que sea, que necesites 220 voltios, lo podés conectar tranquilamente a la estación de energía portátil, se puede llevar, se puede transportar, es bastante liviana, viene de distintos tamaños, de distintos watts, así que distintas potencias para las prestaciones del cliente. ¿Esa batería de litio también se fabrica acá en Argentina? No empecemos a que no, la traímos de China. No, la fabrican acá. No, como te dije en un principio, apostamos a la industria nacional, son una empresa joven que quiere fomentar eso y también se fabrican en Argentina. Gente joven que piensa en un futuro de Argentina. ¿Cuánto me dura ese equipo? ¿Qué durabilidad tiene de carga para utilizar equipo? ¿Cuántas horas lo puedo llegar a utilizar? Está bien que depende del equipo que ponga, pero ¿cuál es el promedio que podemos decir lo puedo utilizar? Tal cual, esa estación de energía portátil está pensada para un productor agropecuario, para un electricista, para un plomero que tiene que llevar su valijita de herramientas y su estación de energía portátil para no usar energía en distintos lugares o en casa donde están... O tiene que trabajar en el medio del campo. O tiene que trabajar en el medio del campo, como te decía, un productor agropecuario y le dura toda la semana. O sea, lo puede cargar una vez en su casa y le dura toda la semana para perforar, cortar con una moladora, cargar un compresor, lo que sea necesario. ¿Ese equipo le puede conectar algo más pesado? ¿Te digo que sea un aire acondicionado chico, una moladora grande, una soldadora grande? Bueno, en esos casos, como te decía, depende la cantidad de watts y el aparato, la energía, la estación de energía portátil que compres o que tenga el cliente. Tenemos de varias escalas de watts de potencia. Entonces, si queremos conectar una soldadora a una estación de energía portátil pequeña, tenemos una alarma que nos dice que no es apta para esa estación de energía portátil. O sea, que tendría que adquirir una de mayor potencia. O sea, tengo la posibilidad de comprar un equipo de acuerdo a la potencia que necesito. Exactamente, sí. Tratamos de darle la mayor cartera de productos y posibilidades a los clientes. ¿Cómo hacen para mirar los equipos de ustedes y contactarse con ustedes? Sí, nosotros somos Fulling Energy, que tenemos una alianza comercial con Pentre de Renovables, que es una empresa de Buenos Aires, a la cual estamos agradecidos porque, gracias a ellos, pudimos tener varios productos como para poder nosotros, como ingenieros, desempeñarnos en nuestra actividad. Y pueden visitar la web www.fullingenergy.com.ar o www.pentrerenovables.com.ar o se pueden contactar a algunos de nuestros teléfonos fijos, perdón, celulares o redes sociales, que puede ser arrobaFullingEnergy o arrobaPentreRenovables. ¿Qué te queda en el tintero para ir cerrando esta nota? No, solamente decir que a la gente que le interese lo que es energía solar, energías renovables, que traten de cambiar su pensamiento, que piensen en el futuro, que inviertan en energía renovable, que es lo que se viene.